Bueno, en una tragedia terminó la historia de una de las primeras parejas que suscribieron el acuerdo de unión civil. La violencia psicológica que habría marcado el pololeo fue el origen de un inesperado desenlace. Máximo era conocido como Paola Thompson, un transformista que en el escenario entregaba alegría, pero que sufría por amor. Mi hijo quería castarse porque mi hijo lo amaba. Esa es la pena que yo tengo. Él amó sin que lo amaran. El 27 de octubre Máximo y su pareja firmaron el esperado acuerdo de unión civil. Fue el día que lo vi más feliz, porque después era pura tristeza para él, los demás días eran puras tristezas. Fueron seis meses de pololeo para su familia insuficientes para contraer matrimonio, pero Máximo estaba decidido. Y él creía que podía ser feliz con esa persona. Pero sus padres veían que la relación estaba marcada por la violencia psicológica. Lo trató muy mal. Le decía que era un feo. Que él levantaba una piedra y salía a miles. Si tengo una relación de pareja que es tortuosa, que es violenta, bueno, hay que solucionar eso primero y después dar el paso de ver si la formalizamos, si suscribimos a esta unión civil, que le da un estatus distinto a la relación. A las semanas de suscribir el acuerdo de unión civil, la pareja se distanció. Máximo no habría soportado el abandono de su pareja, quien lo dejó por otro hombre. La había arreglado recién su casita para estar con su marido. Pero lamentablemente llegamos tarde porque él ya estaba colgadito cuando yo llegué. Porque su marido nunca quiso llegar aquí a estar con él. Para esta familia, la de Máximo fue una historia de amor no correspondida. Él dio mucho sin recibir nada. Según especialistas, este tipo de relaciones son sadomasoquistas. Y entonces la relación sádica significa que hay uno de la pareja que ejerce sadismo sobre el otro en forma de degradarlo, desvalorizarlo, que sería la violencia psicológica. Y la otra persona tomando una posición masoquista soporta todo esto y de alguna manera lo alienta. Máximo habría permitido los malos tratos por temor a la soledad. Ante el abandono, ante la ruptura del vínculo, ante de alguna manera haberse sentido injuriado con esto, bueno, eso no quiso pagarlo más y lo pagó con su vida. La violencia intrafamiliar en parejas del mismo sexo es cada vez más frecuente. La violencia intrafamiliar es un drama que también afecta, por cierto, a las parejas del mismo sexo. Y son cada vez más recurrentes los casos que nos llegaban y por lo tanto decidimos abrir un programa especial con el respaldo del Ministerio del Interior. Así que estamos trabajando ya en su implementación. La familia de Máximo solo espera que la violencia en la pareja se enfrente como un problema y se solucione antes de que sea demasiado tarde.